Mexicanas y mexicanos, Santiago Nieto está imparable, un hombre que no se detiene ante nada ni ante nadie. Hoy nos da una gran noticia, cada vez o menos los jueces que descongelan cuentas de aquellos que nos hicieron daño a los mexicanos. Pero esto no era así cuando Santiago Nieto inició en la unidad de inteligencia financiera. Al principio, el poder judicial liberaba el dinero, lo descongelaba a la primera. Pero el ángel de la 4T aprendió rápidamente la lección y ahora sabe cómo presentar las pruebas más fuertes y sólidas para que ningún juez logre romper las cadenas que se le ponen a los delincuentes. Andrés Manuel López Obrador le pidió a Santiago quedarse con él, dado que para las elecciones que acaban de darse, Nieto iba a ser candidato por Morena a la gubernatura de Querétaro. Hoy, al ver estos resultados constantes y sonantes, reconocemos la sabiduría del presidente, quien supo mantener en su equipo a Santiago Nieto. Dale me gusta a este video para que más personas se enteren de esta importante noticia. mexicanos, espero que tengan un excelente tarde. Nos encontramos a 6 de julio del año 2021 y mis hermanos AMLO dio la orden. Van por un toro pesado, pero antes el poder judicial no podrán pararlo. Lamentablemente, cuando estuvimos tocando el tema de congelamiento de cuentas, al mes o a los 15 días, o había incluso en 24 horas, el poder judicial decía, pum, descongelen las cuentas. Y decía uno, ching. Mucha gente me ponía, oye, Campe, ¿de qué sirve si el poder judicial no está con nosotros? Paciencia. Paciencia. La paciencia es lo que te llevará al éxito. Hay que ser pacientes. Y Santiago Nieto fue un hombre muy paciente. Aprendió de sus errores. Y aquí empiezan a darse los resultados casi dos años después. No, de hecho casi tres. Y se los voy presentando. Juez niega desbloqueo de cuentas bancarias a Andrés Roamer. No es el primero, pero es el último al que se le ha hecho esto. Tú tienes a tus abogados como cualquiera de los que está aquí presentes, quizás sea abogado. La máxima de un abogado es sacar a tu cliente. Muchos abogados sin escrúpulos. Es no importa si es culpable o no. Tú lo tienes que sacar. En este caso, descongelar las cuentas. No lo han logrado. Esa es una victoria. Juez niega desbloqueo de cuentas bancarias a este tipo. Al rato voy a tocar el tema de Cabeza de Vaca a su primo, que ese es otro por el que va también Santiago Nieto, aparte el de Palomino. Y les voy a pasar también más adelante cuánto es el total del congelamiento de cuentas que se ha hecho con ese dinero. Y mis hermanos, Santiago Nieto es el que se ha roto su propio récord consecutivamente. Es impresionante este hombre. Juez niega desbloqueo de cuentas bancarias de Andrés Roamer. Sus abogados han estado trabajando. Este tipo tiene tanta lana que se fue al único país donde no podemos extraditar gente. Israel. Sin embargo, tiene congeladas sus cuentas. Emilio Lozoya y otros, como Palomino, que el día de ayer fue capturado por la Marina, ¿por qué los logran atrapar o se dan ellos, se entregan por el dinero? Santiago Nieto, cuando te quita el dinero, porque no solo le congela a la persona que está siendo investigada por cualquier tipo de delito, también le congelan las cuentas a la familia. Que esté involucrada. Sin dinero, ¿quién te va a esconder? Sin dinero, ¿con qué vas a comprar comida o pagar el alquiler o los vuelos o donde quiera que te vayas? Es imposible. ¿Cuánto dinero en efectivo puedes andar cargando? ¿Por cuánto tiempo puedes huir? Santiago Nieto ha estado cooperando con varios países, principalmente los Estados Unidos. Hoy el presidente Andrés Manuel habla de estos republicanos y demócratas que llegaron el día de ayer a Palacio Nacional y una de las principales cuestiones era el tema de desarticular a las bandas que están provocando, polleros, que hermanos hondureños, salvadoreños y guatemaltecos crean en el sueño americano que les están vendiendo. Santiago Nieto coopera con el gobierno de Estados Unidos y el de Guatemala ahorita con el tema de la trata y ya empezaron a congelar cuentas y desarticular bandas de este tipo. ¿Por qué es importante hacer esta mención? Santiago Nieto ha estado cooperando con un sinfín de personas al punto de que hoy también Santiago denuncia a Víctor N, primo del gobernador Cabeza de Vaca. Ahora, todo esto que usted está viendo es constante. Santiago Nieto está una y otra y otra y otra noticias constantes. ¿Por qué? Yo les voy a decir una cosa. Sé que él trabaja muy bien. ¿Pero qué creen que está sonando mucho? El tema de que él podría llegar a ser uno de los presidenciables. Y si quieres llegar a ser uno de los presidenciables, tienes que hacer un muy, 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 muy buen trabajo como lo está haciendo Santiago Nieto. El año pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que varios colaboradores de García Luna, entre ellos Cárdeas Palomino y Ramón Pequeño, eran investigados. El día de ayer cae Palomino. Y hubo muchos que dijeron, pero fue la Marina. Sí, pero Santiago Nieto, al congelar de sus cuentas, lo acorraló sin dinero. ¿Cómo pueden escapar estos tipos? No se puede. Con dinero, te llega a ver algún policía estatal. Oye, por ti ofrecen una recompensa. Si tienes dinero, toma aquí 100 mil pesos. Y tú no viste nada. Pero sin dinero, ¿qué haces? Hasta tus propios compas te pueden señalar. Eso, sin dinero. Bueno, hoy se reunió con el diputado electo Miguel Torruco para conversar sobre las estrategias de combate a la corrupción y las reformas pendientes para las recomendaciones Gafi. Miguel Torruco, me da gusto porque conozco a los dos, a Santiago Nieto y a Miguel, ha demostrado, porque Miguel, no sé si ustedes sepan, conoce al presidente Andrés Manuel desde la primera vez que compitió la segunda. tiene años, es un joven que es aliado de la 4T y ya se encuentra con Santiago Nieto. ¿Por qué? Porque hay una ley antilavado y hay otras debilidades que tiene nuestro sistema judicial que los legisladores, que es el trabajo de los diputados federales, es modificar las leyes, crear leyes para consolidar este país. Santiago Nieto ha aprendido de los errores. Tú no te puedes, no puedes evolucionar, mejorar si no cometes errores. Los errores hacen que tú aprendas a qué no debes de hacer. Y Santiago Nieto ya aprendió bastante bien y puede plasmar sus ideas con Miguel Torruco Garza. ¿Para qué? Para que en la Cámara de Diputados se hagan las leyes que correspondan a ayudar a ejercer mejor las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso es lo importante. El martes presente ante la denuncia contra varios servidores públicos, entre ellos el señor Cabeza de Vaca, primo de Cabeza de Vaca. De hecho, vean a quiénes tiene. Es al hermano de Cabeza de Vaca que es senador. Al propio Francisco Cabeza de Vaca que es gobernador. Y ahora va con un primo Santiago Nieto. Por cierto, el primo no tiene fuero. Esa es una ventaja. Se detuvo gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera también a Cárdenas Palomino, claro, a cargo de la Marina. Por cierto, un fuerte abrazo a los marinos. A sus familias, a los soldados, a la guardia, que son valientes y todos los días ponen su vida para tener, salvaguardar la integridad física del pueblo de México. Santiago Nieto debe ser el primo de Cabeza de Vaca. Ese es el P. Ahora sí que es un peso pesado. El toro pesado le digo yo, va. Y literal sí, porque el apellido, Cabeza de Vaca, pues es un toro pesado. Pero bueno. Miren aquí, el embajador de Estados Unidos. Invitación para celebrar el 4 de julio. Santiago Nieto ha estado muy cercano a gente de los Estados Unidos. Y esto, ¿por qué? Porque hay un acercamiento tan grande de Estados Unidos ahorita. Hice un video, quiero que lo vean, donde el presidente ayer comenta, demócratas y republicanos fueron juntos. Es como Morena y el PRIAN fuesen a los Estados Unidos a pedir apoyo a Biden. Bueno, republicanos y demócratas llegaron a Palacio Nacional el día de ayer por el tema del crecimiento de Asia. Les preocupa. Y el presidente lo comentó en la mañanera. Estados Unidos vino a pedirnos apoyo porque la mano de obra, por más tecnología, se hable de la tecnología, la vanguardia, etc. Sin la mano de obra todavía no existen robots. El día que los robots nos sustituyan, bueno, pues otra cosa será. Pero por lo pronto se requiere la mano de obra de los seres humanos. A Estados Unidos le sobra dinero. A México le hace falta trabajo. Estados Unidos ha estado muy ligado con nuestro país. Es por ello que tenemos allí a Santiago Nieto con el embajador de los Estados Unidos en México. O sea, es el representante del gobierno norteamericano en nuestro país. Santiago Nieto confía que se apruebe la ley antilavado en septiembre u octubre del presente año. Esa ley antilavado es sumamente importante. Nosotros, lo vuelvo a repetir, los mexicanos, hemos visto el gran trabajo de Santiago Nieto. Si de por sí congela cuentas con esta ley antilavado, porque también existe la extinción de dominio. Si tú eres servidor público y adquiriste bienes, una lancha, un carro, una casa con dinero del pueblo. Antes solo metían al servidor público, gobernador, alcalde a la cárcel. Pero las propiedades estaban a nombre de sus familias. Ahora no. Si se comprueba que ese dinero, que se compró con dinero del erario, venga para la orquesta. Con la ley antilavado se busca todavía ir más allá y poder evitar que se siga generando esta falta de captación de capital por parte de la unidad de inteligencia financiera, que por cierto, también se reunió con Aguilar Retes. ¿Por qué? Hay gente que dice capechaneando. ¿Qué tiene que ver la iglesia católica con el tema de el gobierno mexicano? Bueno, yo soy católico y respeto todas las religiones, etcétera. La religión católica es la más fuerte y hay muchos creyentes en este país. Entonces hay varios sacerdotes que luchan con el tema de ayudar al prójimo, que así lo dictamina la Biblia. Por lo que ellos están muy involucrados con el tema de los migrantes. Tienen casas, hogares, etcétera. Entonces cooperar conjuntamente el gobierno con estos centros ayuda mucho porque se enteran los sacerdotes de muchas cosas. A veces el sacerdote de tu colonia sabe más que la propia policía. Y eso es algo que el gobierno del presidente está aprovechando. Mis hermanos, también se han congelado 7500 millones de pesos ahora, en tres años. Todo este dinero, ¿para dónde va capechaneando? Cuando tú como... Y todavía se quiere recuperar muchísimo más, ¿eh? Eso no es nada a comparación de lo que quieren. Por ejemplo, en Andorra hay 52 mil millones, una cosa así de dólares, de euros. De políticos mexicanos, se está trabajando. Porque hasta 2017 Andorra era un paraíso... No paraíso fiscal, pero sí tenían el secreto bancario. No había orden judicial que pudiese... Darte la información. Cosa que se acabó en 2017. Por eso supimos lo de Beltrones, su hija, que recibió un poco más de 100 millones de pesos. Pero bueno, ese fue otro tema. Santiago Nieto tiene el récord de congelamiento de cuentas y va por más. Ahora va por el primo de cabeza de vaca. Va a fortalecer las leyes con ayuda de los diputados. Uno de ellos ya se reunió con Miguel Torruco Garza. Y señores, México sigue avanzando y generando una buena percepción internacional. Lo que da como resultado que inversionistas nuevos... Hay 100 nuevos anuncios por parte de grandes empresas. Ese es otro video que hice para Campechaneando Noticias. Ahí lo checan para que se den cuenta con papelito en mano que México sigue creciendo. Denle me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Campechaneando y les invito a ver mis otros videos. Campechaneando y les invito a ver mis otros videos.